Saborearte un año otra vez Para siempre jamás, para siempre jamás Eres un sueño hecho realidad No quiero despertar, no quiero despertar Un beso con sabor Un beso con sabor a chocolate No puedo resistir, morder tu boca Tú te beso, estoy adicta perdiendo mi control Un beso con sabor a chocolate Un beso con sabor a chocolate Un beso con sabor a chocolate